Y yo lo que digo, luego a ver si me entienden, vender el show, ¿qué significa vender el show? Contémosle a la gente qué es lo que vamos a hacer, ¿cómo? Yo, tú vas a cantar y yo a tocar el piano. Ok, sí, ¿dónde? En la sala argentina, ¿cuándo? El miércoles 6 de septiembre, ¿a qué hora? ¿Se te olvidó? No, pero es así, es un juego, no entiendes, él dice se te olvidó, chicos. Porque se lo olvidó, se lo olvidó, igual que la letra, me la está cambiando todo el tiempo. A las 20 horas, eso sí, acuérdate de hacer una llamadita por teléfono para que te reserve. Claro, ¿en dónde? En el CSK y ahora... En la sala argentina. En la sala argentina, y ahora ponemos acá el número, que ahora me lo va a decir, y lo ponemos para que ustedes puedan reservar y venir. Miércoles 6 de septiembre, 20 horas, CSK, sala argentina, con el maestro Lugo. Y... Marisol. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.